Ya, el animal, 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 animal Pilanito Que manera Como él consigue de mí lo que quiera Quedé partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y nos sale tan bien L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten Dale lo que yo aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti, porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti, porque contigo tengo lo que otras desean Así es para mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Vamos a bailar apretadito Fulanito Bailando apretadito Bailando apretadito